Hoy se cumplen 32 días de paro médico. La población está cansada, está preocupada y está molesta por esta situación. Los médicos, por su lado, no ceden en los pedidos que tienen. Por otro lado, el gobierno tampoco lo hace. Hay algunas propuestas que habrían surgido, sin embargo, este sector no habría aceptado. Hoy vamos a conversar con la licenciada María René Castro, directora de LILASA, para hablar acerca de los temas que se están tratando en las mesas de diálogo, pero cuándo se reanuda el mismo. Licenciada, es un gusto tenerla acá. Hay mucha preocupación de la gente. Están cansados ya de esta situación. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la solución, por favor? Bueno, muy buenos días, Bania. Tienes toda la razón. Es algo que molesta a la población. Y sabe que la ministra decía, aunque fuera solamente un 1% del paro, lógicamente está perjudicando a la salud de la población. En este caso hay que recalcar que el paro no es contundente. El 85% está trabajando de manera normal. Únicamente el 15% está afectando al sistema. Sin embargo, como te decía, el 1% ya es algo fuerte. Viendo todo lo que se va viendo en el marco de Latinoamérica, en el marco de la salud, de trabajo, se ve lógicamente que emergencias no es suficiente. Y es lo que establecía justamente la sentencia constitucional. Nosotros estamos en diálogo. Siempre hemos estado abiertos al diálogo. Venimos semanas pidiendo sentarnos a conversar y poder ceder y encontrar posiciones intermedias. Que eso es lo más importante. No necesariamente ceder en todo, pero encontremos dónde podemos coincidir para poder trabajar. Ya han pedido ampliaciones para el diálogo, cuartos intermedios. Pero, ¿en qué punto se traban? ¿Por qué no se llega a un acuerdo, a un consenso? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de la Ley General del Trabajo? ¿Es posible incluir al sector médico en la Ley General del Trabajo o no? ¿Y por qué, por favor? De hecho, estos son los cinco puntos. Hemos empezado con el primer punto hablando sobre el tema de la institucionalización. Hemos podido llegar a un avance ahí. Hemos podido encontrar puntos de consenso. Pero donde nos hemos trancado ya dos veces es en el punto de la Caja Nacional de Salud, la Ley 1189. Esta Ley 1189 es una ley de priorización para la construcción de 67 hospitales para la población que está asegurada la Caja Nacional de Salud, que es un montón de personas. Esta construcción va acompañada de equipamiento, va acompañada de recursos humanos, de médicos, de insumos, lo cual sabemos que va a ir a beneficiar la salud de la población que está asegurada la Caja Nacional. Entonces, en este punto nosotros hemos propuesto que si el colegio médico tiene observaciones técnicas que pudieran ser buenas para poder nutrir más bien el espíritu de la ley, puedan ellos participar en la reglamentación de la misma. Y si hubiera algo que no pudiera ir dentro de la reglamentación, porque vemos que es mucho para que esté ahí, la ministra les ha abierto una puerta muy importante. Es hablar de una ley complementaria. Es decir, estamos abriendo justamente las posibilidades y el abanico de posibilidades para que ellos puedan exponer el argumento técnico. ¿Qué representaría abrogar la ley 1189? Abrogar la ley significaría que la población asegurada de la Caja Nacional va a seguir teniendo problemas con las atenciones médicas. Hoy por hoy nosotros hacemos colas. Yo también tengo seguro de la Caja Nacional. Hacemos cola desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana para que nos atiendan. Nos atiendan, nos programan una ecografía de aquí a 5 meses. Y esa es la realidad de la Caja Nacional. Más hospitales significa lógicamente una mejor atención. Y aquí yo te pongo una cosa. Mucho tiempo antes nosotros escuchábamos las quejas de los médicos que decían no hay hospitales, no hay recurso humano, no hay medicamentos. Hoy le decimos, perfecto, la Caja va a poder construir 67 hospitales. También están en contra. Entonces es una posición bastante radical la que ellos tienen. Retomemos el tema de la Ley General del Trabajo. ¿Es posible o no? En el tema de la Ley General del Trabajo también estamos buscando posiciones intermedias. Nosotros estamos proponiendo que nos sentemos a trabajar de manera técnica con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de los recursos del Estado. Estamos hablando de los recursos de cada uno de los bolivianos y de las bolivianas que estamos acá. Entonces, creo que hay que actuar de manera muy responsable con estos recursos. Nosotros de forma preliminar tenemos un dato, que serían cerca los 1.200 millones de bolivianos por cada año que nosotros tendríamos que invertir para el pago, obviamente que va al incremento, para el pago de los médicos. Pero ahí yo te pregunto, ¿no sería mejor invertir estos recursos en equipamiento, en más infraestructura, en más recurso humano, que es lo que justamente los médicos varias veces han reclamado, en medicamentos? Es decir, ¿este dinero saldría de la partida de salud? Claro, tiene que salir de la partida de salud. Entonces, lógicamente va a afectar al desarrollo de los establecimientos. No creemos que sea una buena medida el afectar la salud de la población con ningún tipo de paro, ¿no? ¿Qué alternativa les han dado a los médicos? Le han declarado un cuarto intermedio porque tienen que consultar con las bases algunas otras opciones. Nosotros estamos de acuerdo. El ministerio ya les ha dado todas las propuestas. Ahora ellos han pedido ir a consulta con sus bases. Esperemos que este viernes ya vengan con las respuestas para que nos sentemos a trabajar. Hablaron de un bono, por ejemplo. Sí, hemos escuchado lo del bono, que realmente ha sido una mala interpretación, que quisiéramos pensarlo así, que no han querido desinformar. Este bono de riesgo ya lo tienen, ya se les paga. Durante toda su vida de médico se les ha ido pagando su bono. Lo que estábamos nosotros proponiéndoles es que este bono que reciben ellos de 95 bolivianos por mes, pudiéramos transformarlo en un seguro de riesgo profesional. ¿Qué significa esto? Que si hubiera algún caso que el médico sea afectado por cualquier denuncia, por ejemplo, por negligencia médica, que este seguro pueda cubrirle lógicamente los abogados, pero además que parte de este seguro vaya como un seguro de vida al médico, porque sabemos que es personal, que estamos obviamente en riesgo. Todos los que trabajamos en salud con pacientes estamos en constante riesgo. Pero además este seguro de riesgo profesional que les hemos propuesto protegería además al paciente. Es decir que estaríamos hablando de protección al médico y al paciente, que creemos que es una buena opción, ¿no lo crees tú? Licenciada, para ir cerrando por favor esta entrevista brevemente, con relación a aquellas instituciones, empresas que tienen un contrato con diferentes hospitales para que reciban atención médica, ¿se estaría haciendo el incumplimiento del mismo toda vez de que continúan los descuentos a los funcionarios públicos, por ejemplo, en el tema de salud, y que no están siendo atendidos? Por supuesto que sí. De hecho, te quiero recordar que nosotros tenemos ahora en vigencia una sentencia constitucional, la 0326, que claramente establece que hay un derecho a la huelga, efectivamente, pero que los paros no pueden ser indefinidos. Y además te establece en el número 2 que se tiene que garantizar el funcionamiento de todos los servicios. Significa que todo debería estar funcionando de manera normal, porque de manera contraria estarías afectando a la salud de la población. Y esta sentencia establece algo bien interesante. Te dice, efectivamente, hay el derecho a la huelga, pero también está el derecho a la salud. ¿Cuál vale más? Entonces hace una comparación y un análisis profundo y dice, la salud es vida. Por lo tanto, dice que no puede haber paro indefinido y que la atención de la salud debe ser totalmente continua. Licenciada Castro, gracias por su visita. Estamos muy preocupados por esta situación, entre tanto que mañana retoman el diálogo el gobierno y los médicos. Esperemos que ya haya una solución. Tenemos más en la mañana. Gracias. 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 Gracias.